Acá en el laboratorio de fútbol creo que nadie cree que el dinero sea lo principal cuando se trata de la selección boliviana. No es lo principal. No es lo principal para la federación si clasificamos una Copa del Mundo, por ejemplo, lo que vaya a recibir la federación. Yo calculo que lo que se persigue es la gloria deportiva. Pero no creo que la federación esté dispuesta a decir, ¿sabe qué? Renuncio a lo que vaya a tocarme. No, quiero igual mundial, con eso me basta. No, querido, hay una plata. Hay una plata que corresponde por participar en la Copa del Mundo. ¿La vas a rechazar porque conseguiste la gloria deportiva? No creo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero el fútbol es un negocio. Desde hace mucho tiempo uno de los negocios más grandes alrededor del deporte mundial. Los jugadores ganan fortuna, las federaciones cobran fortuna, los clubes manejan fortuna. La televisión paga una fortuna, los anunciantes pagan mucha plata. Los hinchas tuercen su vida para acompañar a su equipo a una Copa. Venden el auto para acompañar a su selección a la Copa del Mundo. Las camisetas no son baratas y vivimos comprando camisetas de fútbol. ¿Por qué al futbolista, que es el principal protagonista, lo tenés que dejar fuera? ¿Por qué tenés que usar el nacionalismo para dejarlo afuera? A mí me parece un desacierto total, sobre todo por la forma, porque esto no se lo habló con los futbolistas. La federación tomó una decisión, arbitraria, unilateral, y la lanza. ¿Por qué la lanza públicamente? Porque ahora el futbolista queda entre la espada y la pared. El futbolista que pegue el grito del cielo y diga, yo quiero cobrar, va a ser tildado de antinacionalista, que no le importa la verde, que no le importa la selección, de que lo único que quiere es plata. ¿Y cuál es el problema de que quieran plata? Si usted y yo trabajamos por plata, todos los que trabajamos en cualquier rubro queremos ganar más plata hoy que ayer. Queremos ganar más plata mañana que hoy. Así funciona. Eso no quita que tengamos otro objetivo. No es lo único la plata, por supuesto que no. ¿Qué queremos los bolivianos? Que la selección gane. Que no importa cuánto le pagan los futbolistas o cuánto no le pagan. Queremos que gane. Queremos que clasifique al próximo mundial, queremos que clasifique a la próxima fase en Copa América, que no sean los últimos, que ganen partidos, que jueguen, que se atrevan ante las grandes selecciones. Eso queremos. No nos interesa la plata, a los hinchas. Pero hay plata. Y el fútbol mueve plata. ¿Por qué no se les va a pagar a los futbolistas? ¿Qué te parece esa determinación de la Federación Boliviana de Fútbol?